El Misericordioso Por tu misericordia infinita El Misericordioso Recuerda para nosotros El pacto con Yitzhak Quien fue atado Por tu misericordia infinita El Misericordioso Recuerda para nosotros El pacto con Yacob El perfecto Por tu misericordia infinita El Misericordioso Recuerda para nosotros El mérito de Yosef El justo Por tu misericordia infinita El Misericordioso El Misericordioso Recuerda para nosotros El pacto con Moshe Tu profeta Por tu misericordia infinita El Misericordioso Recuerda para nosotros El pacto con Arón Tu sacerdote Por tu misericordia infinita El Misericordioso El Misericordioso Recuerda para nosotros El pacto con Finjas Tu feloso Por tu misericordia infinita El Misericordioso El Misericordioso Recuerda para nosotros Recuerda para nosotros La oración Por tu misericordia infinita El Misericordioso El Misericordioso El Misericordioso Revierte tu ira Por tu misericordia infinita El Misericordioso Que no volvamos con las manos vacías De tu presencia Por tu misericordia infinita Bueno, por sobre todas las cosas Por los méritos de tu Hijo amado Yeshua nuestro Mesías Señor Y Salvador Quien pagó remisión Por nuestros pecados Y nos selló con su Espíritu Por tu misericordia infinita Que testifique de vosotros En el río del juicio Y su gracia nos defienda Por tu misericordia infinita Amén